el PIN dejó esa identidad. En el papel es un partido progresista. ¿Pero cuándo la dejó, Alejandro? ¿Cuándo la dejó? Mi pregunta sería cuándo la dejó, porque yo no veo ninguna diferencia entre Alejandro Moreno y el gobierno Enrique. ¿En qué momento, según tú, abandonaron los principios de representación popular o los que sean? A ver, hoy tenemos claro que el Frente está encabezado por el Partido Acción Nacional. Si yo hubiera querido ser militante del Partido Acción Nacional, me hubiera inscrito hace muchos años. Y tengo muchos amigos desde que se crea una figura, ¿no? Al vapor que se llama Frente. Y bueno, tuvimos un voto, tuvimos el beneficio de la duda. Yo te diría de que en el proceso, y por eso también quiero dejarlo de manera muy clara, no participé, porque ya estaba decantado. Fue en un proceso simulado en donde lamentablemente se entregó la candidatura a un partido de derecha, y como vi, muchos años. Pero hoy, yo lo que te diría es de que respeto a Xochitl Galvez, pero ella representa esta atracción conservadora, ha participado históricamente con el Partido Acción Nacional. Hola amigos, bienvenidos a su canal, Legión Vanguardia. Hoy les traigo una importante entrevista, donde Denise Merker tiene, con el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, así como también tiene Alejandro Murat, de la misma forma telefónica, con el periodista del Grupo Bilenio. Ambos, ambos periodistas, cuestionan la integración del Grupo Alianza Progresista, porque dicen que están traicionando a lo del Grupo Frente. Por México, que está integrado por la oposición PRI, PAN y PRD. Pero déjenme decirles, para llegar de lleno al video que quiero compartir con ustedes, con mucho gusto, es que la ideología de cada partido político no es un tatuaje que tienen sus integrantes. ¿Por qué lo digo así, amigos y amigas? Porque recordemos que tanto Alejandro Moreno, como Marco Cortés y Jesús Zambrano tienen secuestrado al partido político. Quieren permanecer ahí, años por años, siglos por siglos, y esto es el desencanto que han tenido algunos afiliados. Y según Añorme, el que es el presidente del partido de la Cúpula PRIista en la Cámara de Senadores y Diputados, pues dice que son los que ya fueron expulsados estos PRIistas, ya expriistas, y resulta que son los que renunciaron, y veamos a Miguel de la Cámara de Chón, entre unos tantos. Bueno, vean la manera en que Dean Merkel se pone de pesada y hace cuestionamientos. ¿Por qué el cambio? Bueno, yo pregunto, ¿los que renuncian de otros partidos y se van con Xochitl? ¿Les hacen fiesta? ¿Les hacen pachanga? Caray, lo que se pretende es consolidar el proyecto de nación que tiene bien definido la doctora Cláudio Chema. Por eso, vean nada más qué inteligente es Alejandro Murat, en el cual hace y les dice que tanto Xochitl como los medios tradicionales son unos medios que siempre han estado de una manera de una manera inclinada al régimen del Frente de Repos México. Por eso dice que también esto es una simulación y representan nada más y nada menos cada un grupo de tantos años que es el grupo de los conservadores. Escuchemos. Gobernador de Oaxaca en la línea telefónica. Ahora se presentaron, renunció al PRI y ahora presentaron una alianza progresista. Alejandro, gracias por tomarme la llamada. Buenas tardes. Al contrario, Denise, agradecerte a ti siempre la oportunidad y por supuesto a ti. Pregunta evidente ¿cómo pasamos de aspirar a ser el candidato del PRI a la presidencia de la república a estar apoyando a Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia? Es decir, y después de una familia lo decía hace rato Alejandro, una familia que tiene muchísimo tiempo en el PRI con un peso muy importante un aliado centralísimo Roberto Madrazo durante su periodo y durante su dirigencia también aliados de él como candidato a la presidencia. En fin, ¿qué pasa? ¿en qué momento simplemente el no poder seguir avanzando en puestos en ese lugar? Mira, te agradezco son dos preguntas. La primera es decirte que lo que define a cualquier persona que aspira a la vida pública son sus principios. México tiene un sistema de partidos y los partidos es un conjunto que se une en torno a propósitos objetivos y en su declaración de principios se define qué van a defender y a qué se van a oponer. Hoy, tengo que decirlo de manera clara y contundente, el PRI dejó esa identidad. en el papel es un partido progresista. ¿Cuándo la dejó Alejandro? ¿Cuándo la dejó? Mi pregunta sería cuándo la dejó porque yo no veo ninguna diferencia entre Alejandro Moreno y el gobierno Enrique. ¿En qué momento según tú abandonaron los principios de representación popular o los que sean? Hoy tenemos claro que el Frente está encabezado por el Partido Acción Nacional. Si yo hubiera querido ser militante del Partido Acción Nacional me hubiera inscrito hace muchos años y tengo muchos amigos quiero decir que no es un tema de amistad ni de cariño es un tema de definición y hoy y va a la segunda pregunta se perdió también la oportunidad de un proceso democrático Estamos aquí atando cabos le decíamos un grupo de expristas presentó este grupo hoy en la mañana un grupo que se llama lo tengo por aquí Alianza Progresista estamos hablando con Alejandro Murat a quien le hice yo la pregunta de cuándo y por qué decidió dejar el PRI un partido insisto en donde su familia y él ha militado fue gobernador de Oaxaca por el PRI y también recientísimamente aspiró a ser el candidato de ese partido a la presidencia de la república Alejandro me estabas respondiendo gracias y estábamos por entrar a la segunda parte o a la segunda pregunta mira yo lo que te diría es que se crea una figura ¿no? Al vapor que se llama Ferencia y bueno tuvimos un voto el beneficio de la duda yo te diría de que en el proceso y por eso también quiero dejarlo de manera muy clara no participé porque ya estaba decantado fue un proceso simulado en donde lamentablemente se entregó la candidatura a un partido de derecha y como bien lo señal nosotros tenemos una historia pero una historia en donde hemos defendido la declaración de principios de PRI que es progresista que busca generar justicia social por eso nace el PRI para poder defender los derechos que muchas y muchos mexicanos pelearon en la revolución y después se actualizaron a través de instituciones yo lo que te diría es de que esa es la definición que importa por eso estamos dando este paso yo en lo personal y este grupo de mexicanas y mexicanos de diferentes fracciones políticas quiero decir que lo que busca es generar un puente generar este espacio en donde diferentes sectores del país empresariales culturales deportivos y diferentes partidos se puedan sumar y podamos acompañar una propuesta que nosotros estamos convencidos que pues se asemeja más a esa de defender la justicia y esto tiene que ver con que Xochitl Galvez sea la candidata y que el PAN sea el partido que domina dices la coalición porque al mismo tiempo también recordamos la muy buena relación que ya tenías con el presidente Andrés Manuel López Obrador señalado muchas veces por los pristas de haber entregado el estado de Oaxaca en Oaxaca los morenistas no están contentos de tu incorporación al apoyo a Claudia Sheinbaum tampoco en fin no se venía esto preparando de tiempo atrás y no simplemente es ir hacia donde está el poder y te lo pregunto de frente para que tú me lo puedas contestar no y te valoro mucho la pregunta porque hay que aclararlo mira primero la responsabilidad de todo gobernante es entregar en efecto resultados esa es mi aspiración y ha sido mi aspiración permanente en la vida pública y me imagino que es la aspiración que tiene cualquier servidor público y lo que habla son los resultados mira tú ves Oaxaca hoy es el estado que más creció el país de acuerdo a México cuando Oaxaca había crecido más que Muevole se están haciendo las obras estructurales que van a permitir tener una plataforma de inclusión social para que cambie el país y se sume al porcentaje de desarrollo como es el proyecto fue realismo lo que te hizo tener esa relación con el presidente o sea era lo que le convenía a Oaxaca me quieres decir en efecto porque nosotros estamos para ver por el bien de la gente no por tener amistades no es un tema de amistades un tema de resultados y de cambiar la realidad y esa era mi tarea como gobernador y la hice con emoción y por supuesto que soy amigo del presidente y los políticos tenemos que ponernos de acuerdo tenemos que sumar a favor de la gente de eso se trata oye podemos tener diferencias y ser firmes en esas diferencias pero la aspiración yo creo que es lo que la sociedad quiere es que sepamos ponernos de acuerdo para dar resultados y ahí están los resultados en el estado de Oaxaca entonces yo lo que te diría es de que ahí yo me concentré y por supuesto que recorrí la ruta como bien lo señala porque queríamos defender las causas pues del partido en el que milité muchos años pero hoy yo lo que te diría es de que respeto a Xochitl Galvez pero ella representa esta atracción conservadora ha participado históricamente con el partido de acción nacional a quien respeto con muchos amigos pero una vez más como bien lo señalas me parece que hoy es tiempo de definiciones y en esas definiciones bueno pues nosotros estamos haciendo esta alianza pobrecita para sumar a más mexicanos y mexicanos y poder seguir la transformación creo que es muy claro Alejandro Murat la intención es pues fortalecer este proyecto de nación de la doctora de Hacienda recordemos que en estos cinco años si se han mejorado los salarios mínimos si efectivamente hay productos que están muy altos en su costo pero esto viene en factores externos internos siempre hay esa variación que a veces puede ser controlable puede ser tangibles lo podemos ver o no ver pero siempre ahí está definido siempre son las estimaciones las proyecciones y por ahí están las mejores expectativas que vienen en la parte económica porque hay crecimiento porque hay inversión pública hay inversión extranjera y esto es muy importante amigos y amigas porque existen lo que quieren los mexicanos buenos pronósticos buenas expectativas señales importantes para que este país vaya creciendo la libertad la democracia ahí está veamos también la la simulación que señala muy bien Alejandro Murat que hay en el Frente Amplio por México no existe la sociedad civil siempre están manipulados por los frentes los presidentes de los partidos políticos del Frente Amplio y esto es una señal de que el rumbo de Xochitl Bala de Bacle por eso se está fortaleciendo mucho la doctora Claudia Sheinbaum con su equipo de trabajo porque está enfocada a tener a un grupo de colaboradores de una manera que el país apuntarle bien para que el país para la nueva administración al frente con la doctora Claudia Sheinbaum sea un equipo con resultados como dice Alejandro Murat esto es con resultados y los principios los objetivos no van de la mano o no están señalándose no son tangiblemente definidos porque lo que maneja la doctora Claudia Sheinbaum es un proyecto progresista mientras que el que maneja Xochitl es un proyecto de conservadores ahí está la diferencia amigos y amigas ustedes tendrán la mejor opinión háganmela llegar mándenme sus comentarios su amigo Francis se lo va a agradecer así que gracias por compartir esta información gracias por su poderoso like y así mismo gracias por suscribirse a su canal Legión Vanguardia nos vemos en una próxima emisión adiós lecce chavief lecce lecce la lecce 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 la lecce lecce Gracias por ver el video.